Haga lo que hagas igual, todo lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe A la gente no gusta que uno tenga su propia fe Paco Ibañez, señores, la mala reputación Quiero hablar unas cositas respecto al último informe que hicimos Sobre el tema de Luciana Salazar y las críticas que hay en las redes sociales Para que me haga un toque el pelo, ¿viste? Tampoco hay paz para andar con la bragueta baja Bueno, arranquemos Sobre el tema del informe A mí me sorprende que la mayoría estaba más preocupada Por saber quién era el nombre Cuál era el nombre del amante O de la pareja en ese momento De Martín Redrado Y ahí yo me di cuenta que Que salpé Yo le, a ver Quizás Estuvo mal contarle la vida íntima de Redrado O su elección sexual También me parece al pedo que En el año 2019 el tipo contrate A una Modelo, actriz, no sé qué carajo es Luciana Salazar Para mostrar su masculinidad Cuando él es homosexual No voy a dar el nombre de su expareja Porque me parece Que no es necesario Lo tenemos Sabemos dónde tiene el consultorio Pero no es necesario A ver Eso es punto número uno Punto número dos El tema De los que les pasaron la data A Luciana Salazar A ver Obviamente que a Luciana Salazar Y esto lo voy a hablar muy en serio Partamos de una base Cuando yo hago los informes Muchas veces Hablo con amigos Con conocidos Con colegas De los medios nacionales Y con gente que está muy dentro De lo que es el poder Ustedes no tienen idea Pero son gente muy conocida A las cuales yo Siempre les pido un consejo Les pregunto Che Es verdad Esta info que me pasaron Aguantá Presto Que averiguo No vayas por este lado A este no Esto no es así A esto decilo Pero no lo digas tan así Usá potencial Es verdad Pero usá potencial Porque no vas a tener las pruebas Cuídate con este Con este no Que tiene acuerdos con aquel Y también Hago eso porque Yo soy consciente De que soy joven Y Uno a veces cree Que se puede llevar El mundo por delante Y después te das cuenta Que no Que no podés Nosotros le quitamos Partes al informe De Luciana Salazar ¿Y saben por qué? Porque yo no soy Jorge Lanata Yo no tengo Un grupo gigante Como Clarín Que me banque Porque tampoco Tengo el respaldo De ningún funcionario De cambiemos Importante Que me diga Pendejo Tenés las pruebas Anda para adelante Nosotros acá Te vamos a respaldar Yo estoy solo Y no me estoy haciendo El héroe Estoy solo Casi como el Quijote Peleando contra Molinos de viento ¿Y por qué? Tengo que entregarme Yo completamente Cuando hicimos El informe de Salazar El contenido Al principio Era otro Donde íbamos a hablar De los servicios De inteligencia Y un buen amigo mío Lo vio Y me dijo Un amigo Que está Metido en lo que La rosca política Y me dijo Es todo cierto Pero vos no podés Meterte con eso Date cuenta Que no lo hace Ni Lanata Ni Majul Ni nadie No seas pelotudo No seas pelotudo Yo ahí tomé conciencia A la mierda A Luciana Salazar A ver Los servicios Que tanto se habla De los servicios Y mucha gente No cree Los gobiernos pasan Pero los servicios Se quedan Muchachos ¿Entienden? Les voy a contar Una pequeña historia Cuando Natacha Haidt fue al programa De Mirta Legrán Yo fui uno De los tantos Que no tomó En serio Y que Casi se acabó De risa O dije Que exagerado Si sabía Que la estaban Utilizando Y que Tenía una info De que estaban Los servicios Y luego Con el transcurso Del tiempo Me enteré Como venía La mano Efectivamente Natacha Haidt Estaba Trabajando Para los servicios Hay un sector De los servicios Que no lo quiere A Macri Y Y se preparó Todo lo de Natacha Haidt En ese momento Para ir contra Macri Hay un momento Natacha Haidt Dice Esto llega hasta Olivos Era mentira No llegaba hasta Olivos Pero la info Que le habían dado A ella Si Decía eso ¿Se acuerdan Cuando en el programa Invito a todos A que lo vean En ese programa De Mirta Legrán Mirta dice ¿Quién es ese Sostipo que están Ahí atrás? Mirá Se tiró a la luz Eran los servicios Y en esto La voy a salvar A Mirta Porque hasta el día De hoy Mucha gente cree Que Mirta Estaba entongada En esta operación Mirta no sabía nada Ahora Su nieto Si lo sabía Bueno Luciana Salazar Más allá De los informantes Y esto Que al fin y al cabo El marido de Mariana Fabiani Lo de Dietrich Que muchos se enojaron A Luciana Salazar La están manejando Los servicios Vamos Dejémonos de joder Muchachos ¿Entienden lo que quiero decir O quieren que les haga un gráfico? ¿Y yo me tengo que exponer Solo? ¿Por qué? Y tengo que dar nombre Y esto y lo otro Yo Esto soy yo Para que Después Me señalen Y me digan Hiciste bien Esto es una mierda Esto es lo otro Después debatimos Y el informe El contenido El contenido No diste el nombre De la espía De verdad Yo me tengo que arriesgar Cuando ni el mismo Ni los mismos Integrantes del gobierno Nacional Se arriesgan Yo me tengo que poner Toda la carne Engrazador Cuando periodistas Reconocidos Ustedes creen Que no tienen Esta info Vamos Dejémonos de romper Las pelotas Y yo me tengo que Entregar al muere Ustedes me van a venir A defender a mi Déjenme de joder Hay un montón De gente Que me banca Y yo sé Que me banca Pero es detrás De una computadora Yo estoy solo Completamente solo Y Y eso Entonces ¿Por qué me tengo Que exponer yo Completamente? Obviamente Es mi trabajo Amo mi profesión Y hago lo que hago No por Por mi profesión Porque realmente Amo mi país Y también me gusta Esa adrenalina De pelearme Con un negro Cabeza De una provincia Que es intendente O gobernador O diputado Y que le afana El estado Está bueno Está bueno Sentir que la gente Te banca Pero arriba del ring Está solito Y yo me puedo Parar de par a par Con un gobernador Con los servicios No puedo No puedo Entonces Es feo Es feo Que señalen Y que digan Eh Loco Ustedes Que hacen Además No digo todos Pero Muchos de los que Critican a través De cuentas Fakes En Twitter En Facebook No hacen una mierda Llevan una vida Del orto Tienen un laburo De mierda Y en la primera Que pueden Para salvarse Se entongan En cualquier puesto Público No me jodan No hablemos De ética Y de moral ¿Eh? Cuando yo no tengo Ni una heladera Cuando he entregado Todo mi capital Para abrir un sitio De noticias Para hacer realmente Periodismo libre Cuando he dejado Un montón de cosas Y no quiero Ponerme maricón Cuando he dejado Un montón de cosas De mi vida personal Por mi profesión Y después tengo que Bancarme Que un montón De viejas Conchudas Y pajeros Largaleche Detrás de un teclado Me vengan a señalar A mí Pero por favor Cuando ni siquiera La gente Del gobierno Nacional Después de que fuimos Cuando hicieron La opereta De Maldonado Del quillerismo Fuimos los primeros En decir ¿Esto es una operación? ¿Están tirando Un muerto a Macri? Nadie Nos respaldó Nadie Siempre estuvimos Solos Y en cambio A nosotros No nos quieren Porque más de una vez Hemos criticado Funcionarios Como Stanley Como Rodríguez Larreta Con las truchadas De las veredas Quizás nosotros Y digo nosotros Yo y mi pequeño equipo Tenemos una vara ética Muy alta Para lo que es Esta sociedad De mierda Y me da bronca Me da mucha bronca La impotencia Y a veces Me da gana De agarrar Un fierro Y salir a bajar cabezas Porque todo el tiempo O sentir que sos Te estás peleando solo Y te cansa Te cansa La presión Te cansa No reniego De mi profesión Porque la amo Y la verdad Y la verdad Soy un inútil No sé hacer otra cosa Más que Investigar Que escribir Que pararme Frente a una cámara Y mandar a la concha De su madre A los hijos de puta No sé hacer otra cosa Y realmente Lo hago Porque amo Mi patria Y como dijo el doctor Abel albino Patria No viene de plata Viene de pater Es el lugar Donde están enterrados Los padres de uno Pero Entonces Yo estoy harto De la gilada Loco Obviamente Que peleo Por Por la república Por un país mejor Pero Tampoco me voy a perder Fuego Yo solo Mientras todos Los putos abajo Te están diciendo Dale, dale No Este es un gil Claro Porque en la tribuna Todos somos directores técnicos No la puta que los parió Que Luciano Salazar Siga trabajando Con servicios Que le va a ir perfecto Pero no tiene idea El daño Que está haciendo No tiene idea A la gente de Cambiemos Sigan Sigan con la gilada Sigan con la gilada Sobre el tema Dietrich El tema Dietrich A la información de Dietrich No nos la dio Un funcionario de Cambiemos Que está enojado con Dietrich Viene de mucho más interno De Dietrich Y que están preocupados Porque saben que al ministro Lo van a hacer pasear Por Comodoro Pi Sigan el quillerismo Se lo van a llevar Puesto a Dietrich Y guarden este video Se lo van a llevar Puesto A Dietrich Y a varios más Y a los quilleristas Están aplaudiendo No se preocupen Que la justicia No va a meter en cana Macri Ni lo va a cedir A tribunales Olvídense Porque esas causas De Macri Son denuncias Idiotas Estúpidos A mí me encanta Ver a la negrada Porque son negros Cabezas Y se dan ruido Ojo celeste Son negros Son negros Son idiotas Minusvalidos mentales Ay las formas Las formas Son mis formas La puta que los parió Son mis formas Y me encanta ser así Yo no vivo de ustedes No le robo al Estado No violo No mato Hago mi trabajo Y váyanse todos La puta que los parió Los defensores De la democracia De periodismo independiente Vayan a preguntarle A Jorge Lanata Cómo se descompuso Después de discutir Y esto Yo lo tengo chequeado Si con Mañeto O con gente De Mañeto ¿Eh? Porque le dijeron El informe No va No Pero al informe Yo ya lo presenté Dijo Lanata Yo no me voy a quedar pegado Vos sacás el informe ese Y te levantamos del aire Qué raro Qué raro Que justo El gordo Se descompuso Ni se descompuso Así porque sí Y a mí No me importa Lo que digan Yo a Jorge Lanata Lo admiro Y lo quiero Porque cuando yo era Muy chiquito Me hacían escuchar Una hora veinticinco Y yo me crié Con el gordo Yo era pequeño Y veía un hombre Grandote Que sentaba arriba Unas letras Naranjas Y era él En día D Obviamente lo estimo Más como Como escritor Es como periodista Excelente Pero como Escriptor Es mucho más Bueno En fin No sé Ahí tienen Ahí tienen Nada Quería decir esto Para desahogarme Y Y es fácil Gritar de nuevo Digo Desde la tribuna Cuando el que está en la cancha Es otro Después ¿Qué más? Nada más Nada más Eso Siguen haciendo la revolución Desde las redes sociales Que Que el país está de diez El país está de diez Los servicios Siguen operando Con un toda Marcelo Tinelli Sigue urlándose De la democracia argentina Obviamente Por sus intereses Ahí está Está la AFA En el medio Metida Lames Tiene Grandes posibilidades Lamentablemente De llegar Al poder En Cava Eso sería Terrorífico Porque ese sería El pie de Tinelli Dentro de la política Vayan a preguntarles A Lames Y a Tinelli Cómo dejaron Y cómo dejaron A San Lorenzo No tienen idea La que se les avecina A todos Encima Esto no es partidario Los radicales Y a los peronistas No Ustedes no tienen idea La que se avecina Pero el pendejo Loquito El puteador El que odia Los medios nacionales Y la tringuería Va a seguir acá A través de una cámara Haciendo lo que mejor Se va a hacer Periodismo Una vez Mi amado Y querido Fernando Peña Dijo Mi puto lindo Dijo La vida Es como Flavia Palmiero Linda y puta Nada Tampoco es todo Tan mal Por último A los fanáticos De Cambiemos Me quedo en la sangre Me quedo en la sangre En el ojo Entiendan De que por más que uno Critique a Cambiemos Va a seguir Apoyando Un gobierno Que se ha equivocado Muchísimo Pero que cree Que es la respuesta Hacia la construcción De una república Representativa Republicana Federal Etcétera Etcétera Pero de nada Sirve Que un periodista Independiente Que la gente En la calle Que todo Empujemos del carro Si Marcos Peña Le sigue haciendo El diario de Irigoyen A Mauricio Macri Es que vos Quiero decir Que Mauricio Macri Es un pelotudo Vos te pensás Que no No se da cuenta Si ustedes supieran Si ustedes supieran Como está rodeado Mauricio Macri Si ustedes supieran Con la gente Que se rodea No dudo de sus intenciones Dudo de la gente Que lo rodea Mucho A Macri No lo dejan solo Lamentablemente Si no pregúntenle A la gobernadora María Eugenia Vidal ¿Por qué Ya se abrió De la rosada Y está haciendo Su campaña Sola En provincia De Buenos Aires Y mandó A la reputísima Madre Que lo parió A Marcos Peña Durán Barba Y todo ese grupo Pajero del PRO Vidal está con la cabeza En otra Vidal ya está pensando En ser La líder De la oposición En el 2023 Para el 2023 Ya está trabajando No crean Que la política Argentina Es Como usted maneja Su casa Doña Rosa Sin más nada Que decir Me despido Buena noche Buen provecho